Surprise Sisters, hermanas de sorpresa. La magia del transformismo en un espectáculo diferente a cuanto usted haya podido imaginar. Primero fue After Dark. Ahora, la sala Windsor, siguiendo su tradición de espectáculos de primera línea, se enorgullece en presentar Surprise Sisters, hermanas de sorpresa, con el mismo coreógrafo y parte de los componentes de After Dark. Hermanas de sorpresa, una explosión de ritmo y de buen gusto. Todas las noches, a la una, la sala Windsor se complace en presentar uno de los mejores espectáculos de Europa. TARDES DISCOTECTA